Así es, seguimos con más información y en esta mañana nos acompaña nuestro gran amigo y compañero Augusto Robles. Augusto, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues bien, bien también. Coméntanos el día de hoy de qué vamos a hablar, qué tendencias, qué noticias nos traes. Mira, en la semana hubieron noticias interesantes que estuvieron sacudiendo a las redes sociales, sociales, además de lo del temblor, que fue algo que pues traspasó fronteras por todo el mundo. Pero pues bueno, además de esas noticias, hay otras en las redes sociales interesantes que no quiero dejar fuera en este viernes. Y pues una de las noticias más importantes es de Airbnb. No sé si tú conoces o sabes qué es Airbnb o la aplicación. Así es, así es. Pues este servicio de alojamiento, ¿no? Para todas las personas que nos alcancen a escuchar y a ver, lo vamos a explicar de una manera muy rápida que es Airbnb. Esta aplicación te permitía rentar tu casa o un cuarto de tu casa o si tenías por ahí alguna cabañita en algún lado, tú podías rentarla a través de la aplicación. La aplicación se quedaba con un pequeño porcentaje y tú te quedabas pues con la mayor parte, ¿no? Porque pues es tu casa. Sí, es tu propiedad. Entonces, así funcionaba. Este era un ingreso extra para muchas personas que a lo mejor les sobraba un cuarto, ¿no? Si su hijo ya lo mandaron a estudiar a otro lado y querían rentar o ocupar ese espacio, mucha gente optó por hacerlo y generaba ganancias pues mensuales. Entonces, sobre todo si estaban en lugares pues muy concurridos, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, la ciudad de Oaxaca, todo lo que es la costa de Oaxaca, que son lugares muy turísticos. Entonces, pues eso estaba, era una fuente de ingresos importante para las personas. Ahorita, desafortunadamente, por la pandemia, es una de las aplicaciones que resultó sumamente afectada pues por lo mismo, ¿no? Porque la gente no puede viajar, porque tiene miedo a viajar y obviamente pues todo lo que es el tema turístico se contrae. Entonces, pues Airbnb estaba este año ya decidido a salir a la bolsa. Cuando una empresa sale a la bolsa es porque ya está consolidada y pues Airbnb ya llevaba un buen rato siendo líder o pionera en los alojamientos. Y pues bueno, ya ahorita por todo esto pasaron seis semanas y prácticamente ya todos dicen como si estuvieran en la quiebra, ¿no? Tenía seis mil empleados de los cuales tuvo que despedir a dos mil, la cuarta parte de todos los empleados a nivel mundial. Yo personalmente, fíjate, algo, algo, un dato curioso que quiero mencionar es que el CEO o el director general de México fue Ángel, Ángel Terral, uno de mis jefes en una agencia de marketing en la Ciudad de México. Y pues bueno, creo que sería muy importante entrevistarlo, platicar con él un día de estos para que nos dé más detalles acerca de cómo están pasando las cosas en Airbnb, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una noticia importante que quería comentarles. Además de esto, pues bueno, no sé si tú has escuchado hablar de Facebook Pay. Ya lo dije en algunas otras ocasiones, le comenté al público sobre que ya iba a llegar y ya llegó a México. No sé si más o menos tú sepas sobre esto. Claro, claro. Pues bueno, Facebook Pay te permite pagar a través de Instagram, WhatsApp, Facebook. Entonces, prácticamente ya vas a poder realizar los pagos a través de Facebook sin ningún inconveniente. Nada más tienes que meter tarjeta de crédito débito. Y Facebook se va a encargar de la seguridad y de que puedas pagar, no sé, si alguna persona vende a través de un mensaje, puedes realizar el pago. Va a ser algo súper sencillo y transferir dinero igual de WhatsApp a WhatsApp, como WeChat, ¿no? No sé si alguna persona ya utiliza WeChat. WeChat ya tiene años que se hacen los pagos. Y ahorita, pues, WhatsApp a través de Facebook y todo el holding lo va a empezar a implementar. Entonces, pues va a ser algo, pues, que nos va a ayudar mucho, pero también un poquito delicado, ¿no? De por sí ya Facebook tiene todos nuestros datos y luego también darle nuestros datos bancarios, pues ahí, pues es algo complicado, ¿no? Entonces, pues hay que pensar bien qué es lo que vamos a hacer. Y, pues, bueno, ya se está implementando en México, ya en algunas ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, ya está, este... Disponible este servicio. Ajá, y se va a empezar a alargar, pues, a todo el país, ¿no? Hasta que empezamos... Vamos a esperar a ver cuándo nos llegue a nosotros. Entonces, este... Pero, pues, dicen que no va a tardar más de un par de meses, ¿no? Entonces, esperemos que ya nos pueda llegar. Además de esto, algo que también estuvo por las redes sociales, pues, fue los comentarios, pues, bastante desatinados. Tenemos de un ex canciller. Ah, así es. El señor licenciado Jorge Castañeda, este... Sobre nuestro pueblo vecino, lo podemos decir. Claro. Putla, en donde decía que es un pueblo horroroso y arrabalero, ¿no? Así es. Entonces, pues, pues, me parece algo lamentable. La verdad es que Putla, con su carnaval, es internacionalmente famoso. Su gastronomía, al igual que la nuestra, pues, es muy amplia. Y yo creo que el señor ni siquiera conoce Putla, ¿no? La verdad, yo creo que ni siquiera ha venido a visitarlo. Entonces, yo lo invito a que lo visiten y que se den cuenta de que es un pueblo hermoso. Y, pues, bueno, muchas personas se manifestaron. Muchas personas en redes sociales dieron su opinión. Y, pues, el gobernador Alejandro Morales no se hizo esperar. Y, ¿quieres que lo lea? Claro, a ver, comentemos. En un Twitter, dice, ex canciller Jorge Castañeda, dejando de lado el clasismo, estoy seguro que ha conocido lugares maravillosos en todo el mundo, pero ninguno como Oaxaca. Conozca Putla, cada pueblo es único. Le aseguro que se maravillará con su cultura milenaria y su riqueza en tradiciones. Esto fue lo que puso el gobernador de Oaxaca, Alejandro Morales. Entonces, en respuesta a los comentarios tan lamentables de este ex canciller. Y digo lamentables porque es una persona que ha publicado 15 libros. Exacto. Es una persona que es un escritor, que es un filósofo, que se supone que es una persona con una cultura vasta, ¿no? Y que haga este tipo de comentarios me parece bastante lamentable, ¿no? Así es, o se debe suponer que es una persona con cultura amplia. Pero en sus últimos comentarios, en esta transmisión en Televisión Nacional, los comentarios que hizo, pues están fuera de tono, ¿no? Pues sí, son lamentables, como lo va a repetir. Y pues qué triste más, yo le invito a que conozca Putla, a que conozca de este lado de la Mixteca y estoy seguro que le va a gustar mucho. Así es, y es lo que comentábamos justamente con nuestra compañera Ubi. Él es uno de los personajes más fuertes dentro del Partido Acción Nacional y es considerado como uno de los posibles candidatos para la presidencia de la República en las próximas elecciones. ¿Qué tanto le va a afectar esto, no? Pues sí, es interesante, es interesante ver el tema político. Sin embargo, pues es una persona que en reiteradas ocasiones ha estado publicando tweets, quejándose sobre el gobierno actual. El gobierno actual, exacto. Y haciendo énfasis al presidente, ¿no? Ha hecho varias acusaciones, ha hecho varios ataques, lo ha acusado de que tiene, pues, de que no tiene una visión, sino que tiene una visión atrasada de hace muchos años. Entonces, pues bueno, al final del día, pues la gente escogerá, ¿no? Exactamente. Y luego todos estos comentarios salieron, sobre todo porque él está criticando, ¿no? La contratación de médicos cubanos que están dispuestos a trabajar en las regiones más marginadas del país. Y él decía, pues los mexicanos no están dispuestos. Y ponía el ejemplo de su hija. Su hija que vino a trabajar a Putla, pero pues no le gustó, movió sus influencias y la trasladaron a otro lugar. Incluso a ese lugar se refiere, ¿no? Como menos horroroso. ¿Y qué buena oración? No sé. A lo mejor plagiaco, ¿no? A lo mejor, ¿eh? Y eso no lo quiso explicar, solamente expuso el nombre de Putla. Pues sí, qué triste, qué triste. Pero, pues bueno, al final del día, pues ya cada quien se pronunciará. Y, pues no sé, ojalá que pida disculpas o a lo mejor, pues, se le salió. No lo sabemos, ¿no? Pero, pues, ojalá que, 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 pues, aclare esto, ¿no? Exacto. Y, bueno, nosotros ya tenemos muchos mensajes. Nos mandan fotos, imágenes de cómo es Putla, cómo es en el centro, de toda la cultura que tiene la gastronomía. Y, bueno, vaya que sí, sin duda, sin duda, Putla es uno de los lugares más bellos que tenemos. Pues sí, por eso te digo que yo creo que hay que invitarlo, ¿no? Que ya lo invitó el gobernador de Oaxaca para que lo conozca. Exacto. Y ya lo invitó también el presidente municipal de Putla. Pues sí, para que conozca, para que se dé una vuelta, ¿no? Porque a veces sabemos mexicanos que salimos del país, pero no conocemos nuestro pueblo, nuestro pueblo, exacto. Nuestras tradiciones y todo lo que tenemos detrás, ¿no? Al final del día. Yo creo que eso, eso es lo que le hace falta al señor. Y, pues, ojalá que se pueda dar una vuelta por acá y que pruebe. Hasta se enamora de una putleca igual, ¿no? La verdad que sí. ¿Y qué más tenemos, Augusto? Pues mira, yo finalizo con eso. Esa es la información que comenté en esta semana, que fue como lo más importante. Además del temblor, que creo que ya se ha hablado suficiente. Y, pues, a mí regularmente siempre me gusta hablar de buenas noticias, ¿no? Entonces, con eso finalizo mi participación. Exactamente. Yo tengo una pregunta para ti últimamente. También ha estado en tendencia lo de la red 5G. Y he leído que en este año llega a unas ciudades de México, a las principales, para extenderse en los próximos 5 o 6 años, en más de la mitad del país. Pues sí, eso es lo que han comentado. No, pero realmente la Secretaría de Comunicaciones realmente no ha confirmado nada de eso. Al final del día son solo rumores o noticias que salen en Facebook. Sin embargo, todavía no ha confirmado nada. Yo la verdad no creo, no creo que se pueda dar esto. Pero, imagínate, a nosotros se nos va el internet, ¿no? No tenemos internet luego porque se va por el pésimo servicio que nos da Telmex o Telcel. Y, pues, no llegamos a veces a 3G. Hay algunos lugares a donde vamos y nada más podemos hacer llamadas. No podemos ni mandar un mensaje de WhatsApp, ¿no? Entonces, pues, soñamos con 5G. Yo, la verdad, no tenemos ni siquiera la infraestructura necesaria. Como tú lo comentas, igual y pueden ser, no sé, estamos hablando de Monterrey, Ciudad de México o Guadalajara, las ciudades más importantes o más desarrolladas de nuestro país. Puede ser probable, sin embargo, lo veo complicado. Y hay muchos rumores, ¿no? De que hay enfermedades, de que están utilizando el COVID como para hacer cosas. O sea, hay muchísimas, muchísimas especulaciones. Entonces, 5G, para la gente que nos escucha, les voy a comentar un poquito de qué es. Pero, prácticamente, el 5G es darle o abrirle la puerta al internet de las cosas. Si no saben qué es un internet de las cosas, prácticamente, es que el internet va a rodear tu vida. Para prender la luz, lo vas a poder hacer desde tu celular, ¿no? Para encender un foco, ¿no? A eso me refiero. Para abrir la cochera, para tener la cerradura de tu puerta, para prender la televisión, para poner música. Todo lo vas a poder controlar desde la palma de tu mano, ¿no? Si quieres apagar el refrigerador. Entonces, todavía no estamos como que en ese tenor. Todavía no llegamos a ese, somos un país tercermundista, en donde Estados Unidos todavía ni siquiera está así, ¿no? Como se prevé. Entonces, yo por eso lo veo que todavía vamos a tardarnos un poquito más. Y, pues, ya cuando sea un hecho confirmado, yo con muchísimo gusto les daré a conocer la primicia. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Augusto. Gracias por estas recomendaciones y también por traernos las noticias más importantes en el mundo digital. Al contrario, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Ya somos 11,000 suscriptores en mi canal de YouTube, que es Marketing. Se pueden suscribir. Ahí me pueden seguir. Estaremos haciendo en vivos todos los jueves. Y nos vemos el próximo viernes. También en tu página de Facebook, ¿cómo apareces? Augusto Robles Marketing. Ahí me pueden encontrar también. Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Nosotros finalizamos también esta transmisión vía Facebook. En un momento regresamos con una última noticia y nos despedimos.